¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, Pérez. Hola, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, yo muy bien! Oye, Pérez, tú eres un ratón muy exitoso. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¡Ay! Mi sueño más grande es aquel que me da después de comer. ¡Bien! Oigan, chicas, ¿sodían que yo soy un ratón muy inteligente y muy educado? Acabo. Estoy leyendo un libro que se llama La Honestidad y Algo Más. No, Pérez. ¿Y dónde lo compraste? Ni lo robé de la librería. ¡No, Pérez! Y no se pierdan este sábado a las 5 de la tarde el show de Los Valentinos. Tenemos una cita por el Facebook. Este sábado a las 5 de la tarde. ¡Nos vemos! ¡Chau!